Y después te llamó para decir que yo estaba loco, para recomendarte que... No, 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 antes de la pelea con usted, cuando él empezó a trabajar, me dijo, es un enfermo mental. ¿Y a razón de qué te lo dijo? No me acuerdo cómo fue la conversación. Pero por teléfono. Sí, por teléfono. Claro, él quería grabarte diciendo eso. Entonces sí es así. Bueno, es... ¿Y te acuerdas que aquí vinieron a buscarte de un... No, no, de...